Las cosas se trabajan con mucho tiempo, con un esfuerzo común entre las demandas de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, que están insistentemente solicitándonos que mejoremos todo lo que tenga que ver con la seguridad de nuestro pueblo. Nosotros, a su vez, trabajando con las organizaciones de la villa y organizándonos en los barrios, que es una tarea que estamos diciendo, que creemos que es central para articular toda esta cadena de trabajo en Guamú. Y luego, elevando a las autoridades de nuestra comisaría, primero, de la regional, después, y así hasta llegar al gobernador, pasando por el ministro, los pedidos de necesidad. Son pueblos concrecidos. Este pueblo ha duplicado y un poco más su población en menos de 10 años, que se ha extendido territorialmente. No ha sido exclusivo este fenómeno de Villa Final del Valgrano, sino Rearte, Ciudad Parque, Atopampa, Cumbrecita, Villa Verna, zonas que eran poco habitadas, zonas rurales. Hoy ahí se han establecido cantidad de vecinos, familias, Santa Rosa, a todo el resto de la región, que ha pasado de tener 25.000 habitantes a tener 60.000 habitantes. Y ese es un desafío importante para todas las organizaciones del Estado, municipios, comunes, provincias, pero también para las organizaciones como las Fuerzas de Ciudad de la Vida. Y sabemos que les tiró puesta, y estar antes de que surja el problema siempre es muy difícil, pero se advierte la voluntad tanto del gobierno de la provincia, y aprovecho para agradecer en nombre del director general al jefe de la policía, al ministro Masey, a quien impulsaron esta necesidad, esta demanda, y al propio gobernador, que ha tenido la sensibilidad de acudir en esta necesidad. Digo, toda esta fuerza y esta energía debe estar enlazada, coordinada y sostenida en el tiempo. Re contentos porque, bueno, venimos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ser sensibles a la demanda, nosotros somos vecinos también, y como autoridades tenemos la responsabilidad de ir canalizando la demanda de la sociedad, trabajando con las instituciones, lo venimos haciendo desde el primer día, con la policía local, con la departamental, y está muy bueno que la respuesta llegue, porque lo hemos solicitado formalmente, informalmente, por nota, y cuando llega la respuesta es muy buena, ¿no? Recibir un móvil de la nueva generación, ustedes vieron que han cambiado el color, vuelve la policía a sus colores tradicionales, así que somos receptores de esa nueva etapa de la policía de la provincia, así que, bueno, agradecerle al Ministro Macei, al Jefe de la Policía y al Gobernador que ha tenido esta sensibilidad de responder al reclamo o el pedido de Villa General Belgrano. De ahora en más, seguir trabajando, falta mucho todavía hacer en nuestra comunidad, organizarnos mucho mejor, sabemos de la problemática, de la inquietud de los vecinos, a quien le han entrado a robar, yo también fui víctima hace no mucho tiempo de un robo en mi casa, te quedás con una sensación muy fea, cada vez que lo recordás como que vuelve todo eso, y cada vez que hay un robo, un asalto, una situación violenta, la gente se inquieta, pero decirles también que esta es la tarea que hacemos, silenciosamente, articulando todos los poderes del Estado, y que hay respuesta, y eso es lo interesante. Su discurso, y aprovechando la presencia de autoridades policiales, hizo un par de solicitudes más, como arreglar la sede, arreglar el techo, y también que permanezca en la comisaría una persona de esta localidad, como es Beltrán. Sí, porque también recibimos la jefatura de la comisaría, ahora tenemos un comisario al frente, vamos a tener un subcomisario, o sea, mantener el subcomisario, lo cual refuerza la cúpula, la conducción, que es central para la cuestión estratégica. Por otro lado, hace muchos años que se viene reclamando la reparación del edificio, a partir de una charla con Alberto Frascaroli, que fue el arquitecto que lo diseñó, él nos acercó un boceto de cómo desarrollar esa obra, así que agradecerle públicamente ese trabajo, ahora estamos cotizándolo, y con eso vamos a ir a la provincia a solicitar los recursos, y seguramente daremos una mano como comunidad para lograr esa obra, que es simplemente desmontar el techo, elevar las paredes, montar el techo nuevamente, subdividir ahí en oficinas, ustedes saben que los comisarios habitualmente no son de la localidad, tienen que pernoctar aquí, y lo hacen en residenciales o en hoteles, es bueno que el comisario esté también en la sede policial, además cada vez que tenemos operativos de invierno, verano o fiestas que son a menudo en Villa General Belgrano, tenemos la presencia de 20, 30, 50, 60 efectivos, como ya ha ocurrido otras veces, y tenemos que alojarnos en casa de particulares o alquilar viviendas, bueno, esto también debe servir para hacer un alojamiento permanente de ellos, así que vamos con este proyecto, entiendo que va a haber respuesta, porque hay buena voluntad, acabamos de firmar incluso un acuerdo que se llama acuerdo federal con la provincia, donde uno de los puntos incluye esta mejor vinculación de provincia con el municipio para resolver los problemas del día a día de la comisaría local, así que bueno, creo que las cosas van caminando en el sentido de lo que todos queremos. ¿Con este móvil son 4 los que tienen la comisaría? Sí, no lo sé claramente, porque también hay patrulla regional, pero se vieron 4 hoy y son los que uno habitualmente está acostumbrado a ver en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!